Bueno, Facu, ¿qué partido que sacaron adelante? ¿No? Una noche complicada, que se estragó en el último cuarto para Pico, por favor, claramente, ¿no? Bueno, muy buena noche. Sí, es un partido durísimo. Bueno, nosotros ya lo conocíamos al federal. Fue un partido más o menos parecido. Pero bueno, lo importante es que el equipo supo por dónde ir. La suerte también, el que estaba triple, y nada, la victoria era para nosotros. Uno de tus triples llegó en un momento justo para estirar a siete la diferencia y ya un poco sonó el partido. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, Raúl dejándome solo, como siempre, y justo de la esquina que entra. Pero la verdad que es mérito el equipo que pudimos sacar un partido muy importante para llevarnos. Nueve fechas, Facu. La verdad que se te ve a vos más aplomado, más sentado en la categoría, a vos, a Felipe. Digo, comparado al plantel del año pasado. ¿Cómo te sentís vos en este arranque? Sí, sí, la verdad que me siento con más confianza, gracias al cuerpo técnico, gracias a los jugadores. Me siento un poco más sueldo también. Pero también eso, como te digo, me lo da el cuerpo técnico, a los jugadores, la confianza. Y trato a aprovechar al máximo también. Bueno, mucha volante en el juego de pico, a la hora de defender, a la hora de atacar. Mucho trabajo en la semana, ¿no? Que después se refleja en la cancha. Sí, sí, la verdad que para jugar hay que ser intenso, defensivamente, el principal. Y después hay que tratar de ser intenso también, ser verticales. Y que los goles, tenemos todos los puestos. Así que hay que jugar para el otro también. Es un equipo complicado esta Unión, que este 0-6 quizás no lo refleja. Pero, ¿salió el partido que esperaban? ¿El de ustedes? ¿El que Unión les iba a proponer también? Mirá, la Unión, todos los partidos que perdió, perdí nomás. Así que no, sí, 6 derrotas para ellos merecidas, pero la verdad que no. Pero nosotros planteamos otra cosa, el juego es otra cosa, pero lo importante es que nos llaman a la victoria, que es lo más importante. Bueno, de la gira de Buenos Aires, ¿contentos por ese juego que lograron ganar a Lanús? Sí, la verdad que ir distante y traer uno no es nada fácil, pero... Segunda vez que lo hacen, además, ¿no? Segunda vez que lo hacíamos, pero la verdad que te queda un poquito malo porque te quedaron dos partidos y nomás para traerlo. Y bueno, la verdad que lo perdimos, pero no pasa nada. A levantar la cabeza, a tratar de ganar dos de que tenemos de local acá, y después tenemos trajera importante por Buenos Aires. ¿Se siente el cansancio quizás después de este trajera de tantos partidos consecutivos? Sí, 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 vinimos con las tres victorias acá, después nos fuimos tres afuera, y ahora dos seguidos, se siente. Pero bueno, hay que tratar de aprovechar los máximos de descanso que tenemos, y seguir siendo intenso en la cancha. Bueno, ¿cómo definís este equipo? ¿Cuál diría que es la clave para estos triunfos, para este buen comienzo que han tenido en la Liga Argentina? Mirá, intensidad, agresividad, inteligencia. Somos un equipo que cuando necesita uno aparece, al menos defenderse con los caballos. Y nada, me refiero a eso, agresividad, inteligencia y inteligencia. Hoy en lo defensivo, fue incómodo acomodarse de esta unión, teniendo en cuenta su altura, su talla, el costo. La verdad que, un poquito más de talla que yo, estoy barranado, estoy muy bueno, me tocó defenderlo, crack. Pero bueno, lo importante es que en algún momento lo pueda defender y nos llevamos a la victoria, como te acabo de decir. Hoy era un partido para estar certero desde la línea del perímetro, ¿no? Desde el 65, era aprovechar los triples, cosa que no se dejaron estar cómodos en ninguno de los dos equipos, ¿no? Sí, sí, la verdad que hubo muchos triples en otras partes también. Pero bueno, lo importante es que entraron, que nos pudimos llevar el juego y esperamos que vuelva a entrar para ganar al Quilmes. Un partido complicado, es decir, que el Quilmes es un rival muy duro en la categoría. Sí, 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 muy duro. El jugador es mucha experiencia. Pero bueno, con la agresividad, inteligencia y inteligencia que te acabo de decir, vamos a tratar de llevarlo al partido de local.